Para hacer un pago de tu crédito en efectivo, en tu perfil dirígete al apartado de Formas de Pago y después haz clic en la opción que dice BBVA. Ahí observarás el monto máximo que puedes pagar, el cual, por disposición oficial, no podrá ser un monto mayor a las 3.000 UDIs. Captura el monto que deseas pagar y haz clic en Generar referencia. Importante, si vas a pagar en Practicaja, no ingreses una cantidad con centavos, ya que no acepta este tipo de montos. Por ejemplo, si tenías pensado pagar en Practicaja 1.000 pesos con 10 centavos, deberás redondear a la cantidad superior inmediata, es decir, a 1.001 pesos. Una vez que hayas generado tu referencia, acude con ella al banco, ya que ahí deberás proporcionar el convenio y la referencia para hacer el pago. Toma en cuenta que esa referencia solo podrás usarla una vez y hasta la fecha indicada.